...de la presencia de Leonardo Velastegui aquí en el piso de Radio Keops en el Magazine del Mediodía. Leo es un amigo, han venido todos durante el año, todos los candidatos, referentes de las políticas, y así que es un placer tenerte aquí en los estudios de la radio para hablar de tus aspiraciones, ¿no? Bueno, bueno. Te agradezco, agradezco que me honren con la invitación de venir a la radio. A mí me están mandando mensajitos algunos de los oyentes suyos, así que evidentemente es una gran audiencia. Y bueno, venir también un poco a contarte qué es el proyecto, qué es Forja, por qué me he decidido integrar un partido nacional como es Forja y acompañar a un dirigente nacional como es Gustavo López. Es, como ya me conocés hace bastante, nosotros venimos haciendo un trabajo social y venimos tratando de establecer un proyecto desde hace mucho tiempo y bueno, hoy ese proyecto prácticamente se ve canalizado ante un espacio político muy grande, que integra, Forja integra al Frente para la Victoria, nuestro referente nacional, como te mencionaba Gustavo López, es el subsecretario de la Presidenta. Y bueno, nosotros desde acá de La Plata, como presidente del partido de lo que es Forja, Forja es una idea, aparte de un partido, un vehículo jurídico, político, para intervenir en este 2015, es una idea, nosotros Forja no integran peronistas, radicales, diferentes ideas que se nuclean en una. ¿Esto por qué ocurre? Si vamos a los orígenes e historias de Forja y hablamos sobre Homero Manzi, sobre Jauretche, que a ellos en un momento lo que era el radicalismo, el radicalismo del grigoyonismo, se vuelve extremadamente conservador, y entonces se transformó en lo que ellos mismos combatían. Entonces deciden ser los propulsores de una fuerza que luego fue también la que acompañó Perón. Entonces a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, la ideología política, lo que era el peronismo, el peronismo local, se ha diversificado tanto que prácticamente ya no representa lo que eran las primeras ideas revolucionarias del peronismo, lo que tiene que ver con los más humildes, los ancianos, la seguridad social, la estabilidad laboral. Todos esos principios que están instalados dentro del peronismo hoy se ven representados por diferentes dirigentes que ante no poder tener un protagonismo político con sus propias ideas, se camuflaron dentro del peronismo, se instalaron como pequeños virus, enfermando la estructura peronista y lográndola hacer hoy referencia de la ultraderecha, algo que sería impensado para lo que fue la creación del peronismo. Y algo, esto mismo que sucedió dentro del peronismo también sucede dentro del radicalismo. O sea, tenemos expresiones del radicalismo que, bueno, están en palabra de todos, donde referentes del radicalismo quieren hacer una alianza con la ultraderecha para poder ganar elecciones. O sea, crear nuevas alianzas. Alianzas, bueno, las que conocemos en el 2001. Entonces, todas estas personas que seguimos manteniendo, en las cuales me incluyo, principios, principios que tienen que ver con lo popular, principios que tienen que ver con lo social, principios que tienen que ver con lo nacional, principios que tienen que ver con lo patriótico y con los intereses que hace a nuestro país, tanto al Estado Nacional, como al Provincial, como al local, quedamos huérfanos de tener un espacio político. Entonces, esta orfandad a nosotros, los que éramos el proyecto que era en su momento, nos duró tres años hasta que aparece la figura de Forja. Decir, bueno, si bien Gustavo, que es de origen radical, dentro de Forja tenemos varios compañeros del peronismo. Lo que es una es pura y exclusivamente algo que luego del 2000 ha cambiado. Que yo creo que hace bastante, una de las frases, creo que George Bush en Estados Unidos, fue el fin de las ideologías. Bien, yo creo que la base de la liberación de los pueblos es la propia idea. Las ideas no se matan, ¿no? Entonces, estas ideas hicieron que nosotros participemos de Forja, estamos unidos por ideas, estamos unidos por principios, independientemente de nuestra presidencia peronista o radical. O sea, de ahí nos movemos. ¿Hay radicales aquí en Forja, en La Plata? Sí, sí, hay compañeros que militan dentro del radicalismo que se han empezado a acercar al espacio porque es un espacio que los representa. Independientemente de cuestiones que muchas veces nosotros hablamos de la realidad nacional, nosotros tenemos también una realidad local en la cual nosotros somos y queremos profundizar un protagonismo dentro de la ciudad de La Plata. Y acá están dentro del Frente para la Victoria también. Acá estamos dentro del Frente para la Victoria. Conformamos el Frente para la Victoria porque el Partido Nacional tiene un acuerdo partidario y porque ideológicamente también adherimos a todos los aciertos del Frente para la Victoria. No somos, por ahí, obsecuentes con el Frente para la Victoria, porque si está todo bien, no, no está todo bien. Hay situaciones que hay que cambiar, hay situaciones que hay que mejorar, pero muy por sobre todo, hay conquistas logradas que deben ser inamovibles. Y nosotros queremos encuadrarnos en un espacio político que haga que esas conquistas logradas no se muevan. Y sabemos que existe dentro de la oposición que muchas de las conquistas que se han logrado van a ser drogadas, van a ser... Por eso mismo lo han dicho, no es algo que uno lo quiera decir con intenciones de tratar de sembrar el miedo, como dicen muchos. Si no, es que la realidad es que nosotros venimos a que ese modelo y esos aciertos, no en su totalidad, porque no creo que ningún gobierno logre un acierto total, pero esos aciertos se trasladan a la ciudad de La Plata. Creo que La Plata quedó en el 2003, quedó detenida, quedó en una especie de zona gris, donde el proyecto nacional no pudo lograr ser profundizado en la ciudad de La Plata. Llegó a todos lados, a todas las provincias, llegó a todos los municipios. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como candidatos a los cuales hay muchos que tenemos amistad, además que hoy están, por ejemplo, en el Frente Renovador, y que toda su carrera la han hecho con la profundización de este proyecto. Por ejemplo, Darío Justosi. Darío Justosi tiene un municipio, independientemente de que esté en la oposición, tiene un municipio en excedentes condiciones. Con el tema de seguridad la ha reducido, es un gran dirigente. Independientemente de que se haya pasado de las filas y está en el Frente Renovador, como el mismo Sergio Massa, que integraba al Frente para la Victoria, tiene un municipio donde se puede destacar la gestión que ha hecho. La ha hecho con ayuda nacional. Ahora, ¿qué ocurrió con nuestros municipios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en La Plata? Porque 12 años de cambio, interrumpido, y vuelvo a repetir, quizás muchos no adhieren a muchas de las políticas del Frente para la Victoria. Hay cosas que no se lograron, pero hay un cambio, es imposible de ocultarlo. Hay un cambio sistemático y una evolución, tanto en las políticas, tanto en la inclusión de los jóvenes, tanto de que, o sea, no se hablaba de política antes. Es más, hay un descrédito en la política. Que sigue ocurriendo acá en la Ciudad de La Plata. Sigue ocurriendo que la gente no cree en nadie, que todo va a continuar igual, sin tratar de caer por ahí en una parte muy sensible de la Ciudad de La Plata, que fue el 2 de abril. Que fue algo, bueno, que podemos decir, fue una situación que tuvo que ver mucho un imponderable, como fue las inundaciones, pero ¿qué pasó después? ¿Qué situación hay después? Porque hoy yo veo, se ven todas las notas, se ven reclamando gente que no se ha tratado de colaborar en un resarcimiento, no hay esclarecimiento en la cantidad de fallecidos. Son muchas cuestiones que, ¿qué pasa en La Plata? Entonces nosotros venimos a hacer una alternativa, nos hemos reunido con diferentes dirigentes, tanto del peronismo, no con todos, con una parte, los cuales nosotros veíamos condiciones o momentos como para poder ser una alternativa en la Ciudad de La Plata, y muchos por ahí nos decían, no es el momento, hay que esperar, todavía no, tenemos algunos compromisos. Entonces, eso hizo que Forja dijera, bueno, no, no, no vamos a... Si bien no tenemos hoy una referencia fuerte para poder apoyar en la Ciudad de La Plata, que diga, nosotros queremos profundizar este modelo y queremos ser candidatos, Forja va a proponer su candidato, y bueno, tanto con la dirigencia nacional y provincial, como con la conducción local en la Ciudad de La Plata, se eligió que sea el candidato intendente de la Ciudad de La Plata, por Forja, dentro del Frente para la Victoria. Bien, o sea que vas a ir a internas, ese es el escenario actual. Forja es un partido... Porque por ahora el Frente para la Victoria tiene un solo candidato que es Bruyera, por el peronismo, ¿no? Hoy por hoy. Bien. Y ahora vos, con Forja. El resto no se ha definido todavía. Bueno, nosotros nos definimos porque dentro de Forja nosotros queremos ser una alternativa a la representación del Frente para la Victoria que tuvo en estos años. A la cual, te vuelvo a decir, no quiero que sea una política de la que nosotros transmitimos de crítica, ¿no? No queremos ser los carrios de La Plata. Pero sí de construcción. Nosotros miramos de acá para adelante. Queremos devolver la confianza a la gente. Nos hemos reunido con comerciantes. Nos hemos reunido con diferentes sectores donde nos transmiten que no están pasando un mal momento. que si bien el municipio lo que debe ser es una agencia de servicios. Todos deben recurrir al municipio y decir, necesito esto y a ver qué hago. Y el intendente tiene que ser un gerente de esa agencia de servicios. Entonces decir, bueno, intendente, vengo porque no tengo trabajo. Bueno, busquemos trabajo genuino. Nosotros sabemos que las cooperativas en un momento para recupero de empresas cuando las empresas quebraban, eran una gran alternativa. Hoy, sanea un espacio importante en nuestra sociedad platense, pero no son salarios dignos. Vemos fotografías y vemos gente donde van amontonados arriba de un camión como si esto fuera Medio Oriente. Entonces, es real. Pero eso, perdón, eso está, digamos, uno lo puede comparar con la exigencia en cuanto a multas y a tener un ojo muy, muy agudo en cuanto a un ciudadano común. Dice, esto, el municipio mismo tiene que dar el ejemplo si está exigiendo... Por supuesto. ¿No? Porque uno no lo dejan. Un camión de una empresa privada ir con todos los peones. Si uno... Bueno, no sería correcto, obviamente, pero habría una igualdad. Acá hay una exigencia muy aguda al ciudadano platense con el tema multas y demás. Y después vemos eso que, la verdad, a mí me sigue llamando mucho la atención. No, no, es muy llamativo. Sí. Hay una cuestión que es netamente importante. Creo que a nosotros, a cualquier ciudadano común, me incluyo, todos, nos tiene que llegar un informe de qué estado está la ciudad de La Plata. Un médico, cuando necesita curar una enfermedad, lo primero que hace es un diagnóstico. Un diagnóstico, claro. Es una cuestión lógica. Si tiene intenciones de curar. En esta ciudad de La Plata no se ha hecho un diagnóstico. No se sabe cuánta gente hay empleada, cuánta gente sube empleada, cuánta gente está dentro del régimen de la seguridad social, cuánta gente no lo está. No se tiene una estadística real de cuántos fueron los daños por la inundación, cuáles serían los daños que faltarían, aunque sea que quede para el próximo gobierno. Pero por lo menos se hace un diagnóstico de decir, bueno, yo tengo la voluntad de sanear o curar a este pueblo, a esta ciudad, en parte. Para eso tengo que hacer un diagnóstico. Una vez se lo planteó un dirigente y me dijo, si planteas un diagnóstico tenés que dar respuesta. Muchas veces los políticos no hacen este diagnóstico por el miedo a la respuesta. Pero la realidad es que en algún momento estas cosas se deben hacer. ¿Pero qué es miedo a la gestión? ¿Miedo a gestionar? Muchas veces. Y hay una cuestión que es muy lógica. A nivel nacional se hace una especie de censo cada 10 años. Algo que realmente no sirve. Nosotros proponemos que el censo sea local y sea cada 3 años. Entonces nosotros sabremos realmente qué se hizo y cómo se hizo. Directamente Ciudadanos tiene una radiografía de si se estuvo trabajando o no se estuvo trabajando. Porque diríamos, bueno, ¿cuántos trabajadores? Si yo les pregunto, y preguntarían el Consejo Deliberante, díganme, uno por uno, ¿cuántos trabajadores tenemos desocupados en la Ciudad de La Plata? Nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo van a votar algo el Consejo Deliberante si no lo sabe? Que no sabe, como el que no ve. Entonces, esa es una de las propuestas que queríamos nosotros presentar. Queremos devolver la confianza, queremos que la gente vuelva a creer, aunque es muy difícil porque está un poco por ahí la clase política y sobre todo en la Ciudad de La Plata está un poco devaluada. Y bueno, la idea también es crear una esperanza y unir y hacer estas pequeñas propuestas. Nosotros creemos que un intendente debe tener que tener un día, por lo menos un día, cada 10 días o semanal para poder tener contacto directo con la gente y que no haya ningún filtro. Un día. Recibir nada más que un día. No son tantos habitantes como para poder decir, bueno, cualquier vecino que tiene la Ciudad de La Plata tiene directamente sin audiencia previa, el intendente atiende el día miércoles y lo atiende el día miércoles. Hace la cola, espera y se le dedicará 20 minutos, 30 minutos y de esa manera se canalizan los pequeños reclamos. Más lo que puedan hacer con la gestión y los demás funcionarios durante la semana. Proponemos un día. Es la primera vez que un candidato intendente viene y visita la radio y no es porque es mi amigo, pero Fer vos sos testigo de esto y nos habla de propuestas concretas. Hay muchos carteles pegados por todas partes y creo que la audiencia también coincide conmigo en esto que acá hemos invitado a todos y la primera vez que sin preguntárselo encima nos habla de propuestas concretas. Viniste con María Laura Ramenzoni también. María Laura, gracias por estar acá. Buen día, gracias a ustedes. Yo la conozco como Malala, pero le queda mejor María Laura. Cuestión de gusto. Como las trillizas de oro, tiene una onda. María Laura, de chiquita me dicen Malala y la gente me conoce así. Pero bueno, María Laura es mi nombre real, sí, verdad. Referente del barrio El Peligro que se suma al espacio, Leo. Así es, así es. Malala es una ferviente compañera en esta epopeya que tenemos que hacer de lograr llegar a la intendencia. Es motor de esto porque también era uno de los que estaba un poco desanimado y ella fue la que nos dio un poco más de visión a todos. Por eso hoy me acompaña y creo que me va a acompañar a todos los lugares para poder profundizar esto y para poder lograr que esto se haga real. Malala, ¿por qué hiciste acompañar a Leo en Forja? Bueno, conocés hace varios años que estamos en la lucha vecinal de las dificultades que tenemos los vecinos, reales, genuinos, que nunca hemos tenido participación en política partidaria. Las dificultades que tenemos por comunicarnos con los funcionarios de turno ni hablar con el intendente. Por eso esta propuesta de Leo es muy interesante que por ahí no quiero dejar pasar. Se hizo tal vez en otro municipio. Un día, sin filtro, la semana que el intendente haga tipo una asamblea o con atenciones personalizadas a la gente. Lo que más reclama la gente, yo que vengo de la periferia más lejana del barrio El Peligro, casi límite con Berazategui, es poder llegar con su reclamo. Porque uno tiene esa ilusión, ¿no? Ingenua, por ahí cuando uno empieza a transitar este camino de las trabas que hay, de decir, no, por ahí no se enteraron de que me falta la luz o que mi calle se inunda o que pasa tal o cual problema. Yo quiero transmitirlo. Le piden una nota, cambian al funcionario, lo rotan, ya no es el mismo que te atendió, te dice, esa no es mi área porque la calle sí, pero en realidad eso es hidráulica o luminaria, es tal edificio. Entonces uno rota hasta que lo cansan. Porque esa es la realidad. No le dan la solución. Uno se dirige a la delegación municipal, transita por el Palacio y dice, no, no, yo tengo que ir a transmitir. Le hace carta al intendente ingenuamente. Ustedes lo sabrán que están en el periodismo. Entonces, en un momento yo en un programa de César Acuña cuando empezábamos con Unión de Vecinos Platenses a unirse a las asambleas, después, bueno, las asambleas de Inundados también tuve participación. Es decir, yo comuniqué, dije, por ahí no nos consideran como ciudadanos porque nos consideran como vecinos y hacen todo su mayor esfuerzo en campaña para venir a los barrios para prometer cosas que después desaparecen de escena esos actores, los triunfantes o los otros o los que accedieron a una banca del Consejo Deliberante y no nos atienden más. O sea que ponen todo su empeño durante la campaña y después desaparecen. Entonces, debido a la experiencia que tenemos es que, dijimos, una buena forma de auditar y que el intendente realmente se entere porque hay veces que realmente no se entera y hay veces que se entera y por ahí es un alto presupuesto gestionar ese reclamo pero ni siquiera te lo dicen, mirá, podemos hacer en una etapa, dos etapas porque todo tiene que tener solución. Entonces, esto de atender un día por semana es como darle transparencia y honestidad a la gestión, decir, no vamos a desaparecer, vamos a seguir atendiendo aunque seamos gobierno. Ahora, también es cierto, Leo, que nadie vota lo que no conoce. Les queda mucho tiempo para trabajar pero en política es poco. ¿Cómo piensan ustedes realmente la estrategia de posicionamiento y de conocimiento más que nada de acá a agosto, la primera batalla es en agosto, el año que viene? Bueno, nosotros ya alguna experiencia tenemos. Es verdad que lo que vos decís, tenemos poco tiempo. Nosotros vamos a profundizar una estrategia de campaña a partir de la semana que viene, la otra, que es la más fuerte. Haremos una campaña de verano donde haremos todo lo que se supone que se tiene que hacer una campaña de marketing para poder instalar un candidato, ¿verdad? Nosotros necesitamos un índice de conocimiento. Hay una cuestión que es real. Obviamente para nosotros lograr profundizar esto es un sueño. Nosotros, independientemente de cada una de las actividades que tenga mal o las que tenga yo, que tengan que ver con mi profesión y mi trabajo, siempre mi sueño fue participar y provocar un cambio dentro de la política y cómo no empezar por donde vivo. Esta campaña que nosotros vamos a hacer es un sueño. El mismo sueño que quizá a mí me gustaría tuvo Néstor Kirchner cuando salió de Santa Cruz y nadie lo conocía y dijo que iba a ser presidente. No sé si recordás por aquel... Bueno, en ese momento no había índice. Creo que Néstor Kirchner medió un 4% cuando hizo su campaña fuerte. yo participé y estuve con algunos compañeros que fueron Ilarregui y Ledesma en ese momento los primeros trajeron a Néstor Kirchner a La Plata. Yo lo pude conocer en Mar del Plata cuando era delegado de Comercio y bueno, en ese momento decir que podía llegar a ser presidente era prácticamente una locura. Sin embargo, vino, gobernó con un 22% y tuvimos 12 años de una idea. Entonces, a nosotros también nos tinta la posibilidad de decir, bueno... Nada es imposible. Nada es imposible, se le puede ganar a Goliat y el que vio la película 300 supongo que se va a dar cuenta. Pero lo vamos a intentar, vamos a poner toda la fuerza, toda la garra como para poder hacerlo, lograrlo y aparte porque estamos convencidos. Eso es fundamental. Yo quería comentar un poquito de la idea. Hemos transitado, como decía él, visitado dirigentes, buscado por ahí una persona más instalada dentro de la política que tenga más nombre porque por ahí Leonardo y yo no nos conoce nadie a nivel local, por ahí a vos un poquito más que a mí que transitaste más por el área política. Pero realmente cuando uno va a hablar con dirigentes que tienen cierto peso es como que no se convencen, no creen que se pueda. están como resignados a esto. No, porque no hay una alternativa y tal vez vuelva a ganar porque no hay una alternativa y es una vergüenza para mí que un intendente con un 17, un 20%, o sea con un 80% del padrón en contra vuelva a ganar y a gobernar y tener cuatro años más de lo que ya sabemos que estuvo pasando. Promesas incumplidas, pero no solo a la ciudadanía, a los dirigentes mismos, a los compañeros que se les promete un cargo que después no se lo cumple. Entonces nosotros queremos priorizar, hablar desde el corazón, desde las personas honestas que somos y con el acompañamiento por ahí de la gente y empezándonos a dar a conocer en forma fuerte, sostenida y constante que la gente pueda tener contacto por ahí, se entusiasma con el sueño nuestro y damos alguna sorpresita a cara al 2015 porque lo que está cansada la gente, te hablo como ciudadano común, de creer y apostar todo en un marketing por ahí en mucha campaña, en mucha cartelería, hablamos de hacer más bien una campaña artesanal, moviéndonos mucho y que la gente tener contacto con la gente y asegurarles que no se va a perder ese contacto porque lo que más dice la gente es yo quiero que me escuchen, que me atiendan, que sepan lo que me pasa y por ahí actualmente se camina mucho pero se responde poco. Yo tuve la fiesta del barrio el domingo pasado en el peligro y viene con mucha custodia, todo muy protegido, entonces no se le puede llegar a acceder, hacer un reclamo, exactamente, el intendente de los allegados, entonces uno como vecino te atemorizan de hacer llegar o una protesta o algo, ya medio que se nos advierte, no, no se, viste que viene un festejo, el intendente sea este o cualquiera no tiene que ir sobre los festejos, tiene que ir a las delegaciones, recorrerlas sistemáticamente, anunciarse que si hay vecinos, llegar a la periferia, nosotros estamos muy lejos, por ejemplo, del peligro o los barrios de la periferia en general, muy lejos para venir al palacio en horario de trabajo, dejar su trabajo para venir a hacer un trámite que por ahí el funcionario no vino, no lo atiende, no le da respuesta, una, dos, tres veces, no se puede, entonces ese sistema hay que revertirlo, hay que bajar a los barrios fuera de tener la delegación municipal, el contacto directo del intendente en las delegaciones, anunciarse y escuchar palo o crítica o bendición o lo que sea o agradecimiento, pero hay que salir a escuchar la gente, no olvidarse después de ser elegido. Todo hombre de la política, Leo, tiene este derecho, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, todas las personas que han representado el modelo en la ciudad de La Plata y que son pioneros en tener y desempeñar un cargo para representar al frente para la victoria, más que todo volviendo a lo primero, para representar ideas, ideas de lo que nosotros pensamos. Es muy bueno, es bueno unificar todas esas ideas. Es más lindo verlo al principio de la gestión, no justo cuando por ahí a veces hay que renovar la banca, pero es interesante que todas las ideas y todos aquellos que quieran profundizar y provocar un cambio, es necesaria la fuerza de todos, o sea, con todos y nada más que con todos se va a lograr realmente desentramar y poder desestancar a La Plata de esta detención que tuvo en la historia. La ciudad de La Plata siempre fue pionera en su belleza, en sus diagonales, en su... era un lugar extremadamente turístico. Vemos, por ejemplo, porque hoy justo mencioné gestiones opositoras, pero vemos lo que hizo Mario C. con Ensenada, lo que hizo en Punta Lara, lo que hizo Spinoza en Matanza, y decir como que todos avanzaron. La Plata hoy cuando se la menciona se le mencionan todos hechos de inseguridad. Es ver cualquier noticiero en La Plata, robo, asesinato, robo, asesinato, no hay ninguna mención por la belleza que ha adquirido de La Plata tanto por sus facultades, por su museo, no hay una profundización, no hay una decisión política de que existan, por ejemplo, excursiones de diferentes provincias a la ciudad de La Plata. O sea, no hay un sistema, es decir, una asignación presupuestaria netamente al turismo platense, donde eso generaría muchos puestos genuinos de trabajo, o sea, transportes gratuitos como para que la gente pueda venir de capital, ya que conoce capital y diga, bueno, un transporte gratuito que venga por la autopista y estamos a 45 minutos y se conozca la ciudad de La Plata, eso generaría trabajo genuino, incentivación al comercio, no vemos ningún micro que esté descapotable, o sea, esos micros que son netamente turísticos, que no tienen la parte de arriba, inspeccionando, no se ven, yo no he visto... ¿Puedo hablar como guía de turismo? Grandes, sí, grandes inversiones en ese marco, eso hizo que La Plata se detuviera y que si bien en su momento en el 2001 el conurbano, o sea, todos los municipios que pertenecían al conurbano estaban netamente pobres, nosotros nos conurbanizamos y dejamos de ser la capital esa distinción que tiene también el mismo Buenos Aires, porque El Plata siempre se sintió una especie de porteño por la belleza de la ciudad de La Plata, hoy La Plata lo que tiene por ahí son algunos cordones pintados, algunas plazas con algunos juegos acercándose a las grandes inversiones, no se ha urbanizado ni se ha seguido el proyecto de edificación de la ciudad de La Plata, es uno de los municipios que bueno, tiene mayor cantidad de diagonales, por eso somos la ciudad de los diagonales, no hay más diagonales, no hay más una plaza cada seis cuadras, no se proyecta armar barrios nuevos y continuar el diseño fabuloso que ha sido La Plata. La planificación urbana diseñada previamente. No existe, no se plantea, se plantea un código de planamiento urbano para hacer torres, pero no para decir diseñemos La Plata, a partir de ahora, no solamente que la gente tenga acceso al Procrear, que fue una genialidad del gobierno nacional, sino que con ese Procrear también vaya de la mano por parte del municipio un diseño que trate de armonizar el casco urbano con las afueras de la ciudad de La Plata. Claro, claro. ¿Qué querías decir, Marlana? No, acotando a lo que él decía, nosotros estamos linderos a Berazategui, al Pato, ubicando lo que es el peligro, está el autódromo, está entre ruta 2 y ruta 36, altura kilómetro 45, para ponerlo en situación la gente que no conoce el peligro. Y vemos que Berazategui, Musia, como sucede cuando venís con la ruta, por la ruta lo ves claramente, todo iluminado, todas obras hidráulicas, se inundaba una parte por un diseño de la autopista, hicieron infraestructura hidráulica para corregir algunos detalles, todo asfaltado, cloacas, agua corriente, nosotros tenemos luz con baja tensión si hay, y ahí si no hay luz no hay agua, no tenemos gas, no tenemos nada, digamos en la periferia, tampoco. No, lo único que llega es luz y realmente, pero eso sucede en toda la periferia platense, como que los barrios no han mejorado, como que se han estancado, como dice Leo, y realmente no hay políticas, yo que participaba algunas veces de la asamblea de Defendamos la Plata, ellos hablan mucho de una planificación urbana inteligente, como un diseño de la ciudad que queremos, charlado, conversamos, consensuado y con un lineamiento. Después otra cosa que se propone que se pondera tanto a nivel gobierno municipal acá es el presupuesto participativo hacia los vecinos. Presupuesto participativo que va a ser votación ahora 29 y 30, yo, al menos hablando en forma personal y compartiendo con unos compañeros, es como un engaño, porque es una lucha entre vecinos en decir, yo quiero asfalto, por ejemplo, este año es asfalto, hasta 20 cuadras de asfalto. Entonces es una lucha entre los vecinos que todos tenemos necesidades de tener mejoras en nuestra, entonces una votación de si priorizo a tal vecino porque trae más gente o al proyecto que se impulsa desde la delegación o al del otro vecino, entonces a 20 cuadras por año no llegamos nunca, el peligro son 105 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar de asfaltar todo? Nunca. Entonces yo, mi planteo es, que lo hacía en el Ministerio de Obras Públicas, en la Subsecretaría de Obras Públicas, decir, bueno, además del presupuesto participativo, ¿qué otras obras hay planificadas durante el año o durante los cuatro años de gestión? Nada. Entonces, si hay nada, no llegamos más a mejorar la ciudad porque no hay un diseño previo y una planificación. Y otra cosa que quería mencionar, bueno, estoy hablando de la previsión, ¿no? También, antes de que sucedan las cosas, a mí me gustaría que haya una previsión de los hechos, decir, bueno, este barrio se inunda sistemáticamente y si van a seguir creyendo las lluvias, habría que hacer tal o cual cosa. Es como que se tapa agujeros después de que sucedan las cosas. Pero no solo en la inundación, en la inseguridad por las luminarias, por el diseño, por los colectivos, allá tenemos un micro cada hora o dos horas y en horario diurno la gente no puede salir del barrio. Bueno, muchas necesidades de toda la periferia, lo traslado del peligro a todos los barrios que ha recorrido la periferia. Para lo que decías de la campaña, también se nos ha ocurrido que hay gente y vecinos por este descreimiento que hay en principio que no tienen ganas de participar de actos o de reuniones o de charlas y entonces también las redes sociales que son bastante fidedignas porque realmente uno expresa lo que piensa de crear algo como una cibermilitancia en la cual nosotros tenemos nuestro Facebook Forja La Plata y nuestro mail es forja2015 arroba gmail.com que empiecen a aportar ideas, críticas, reclamos, aportes de cuestiones que a ellos le parecen importantes, que sepamos, que conozcamos para que entre todos podamos ir creando este Forja La Plata que sea inclusivo para toda la ciudadanía. Bien, bueno, Leo. También un poco ahora que dice Marala esto de la cibermilitancia también haciendo un poco de homenaje al Día de la Militancia. Al Día de la Militancia. Exactamente. Feliz día. Hay tanto descreimiento a lo que es el ejercicio de la militancia también, más allá de participar de una reunión es el hecho también de decir bueno, me debato entre comprometerme con un partido aunque me gusta, me parece bueno y ahí hay como una resistencia también, ¿no? Hoy por hoy a dar ese paso. Ni me lo digas, yo no sabés lo que me costó decidirme porque uno dice no quiero quedar pegado con este, no quiero quedar pegado con el otro. Leo, Leo lo conoces, el primo de un amigo mío, Javier que también está con nosotros y quiero mencionarlo, Javier Izaza que está con nosotros trabajando siempre que ahora no está acá presente pero le mandamos un saludo, digamos, gente buena, gente honesta, gente que se puede confiar, entonces, está mal que nosotros lo digamos, pero bueno, empiecen a averiguar quiénes somos y van a llegar a la misma conclusión. Leo, ¿alguna reflexión sobre el día del militante? Esa es la idea, primero saludar a todos los militantes, tener la posibilidad que nos han dado este micrófono para poder saludarlos y llegar a la cantidad de audiencias que tienen ustedes, pero yo creo e insisto de que sí, la militancia en un momento se transformó como una bolsa de trabajo, la gente iba con la esperanza de tener un trabajo y decir, voy a seguir a este a ver si por ahí el día. Tan cual, tan cual. Creo que a partir de que de la llegada de este gobierno se empieza a fervorizar un poco la militancia por la idea misma de decir, nosotros queremos esto, o sea, independientemente de que yo esté trabajando o no esté trabajando, yo creo que eso coincidimos, yo he participado de actos como el de Luna Par, he visto lo que no vi nunca de haber militado, de haber trabajado en un sindicato, he visto chicos de 18, 16, 17 años fervientes y participando y no iban por una expectativa que muchas veces se ha visto en la política, decir, voy con la expectativa a ver si por ahí es que me dan. Entonces, eso, a mí, eso me empezó impactando, yo no lo había visto, no había visto, creo que se abre una esperanza para el militante a partir de la llegada del Frente para la Victoria, porque se ve fervientes militantes y se ve justo en ese espacio y por ahí es criticado porque yo digo muchas veces, no quiero ser hipócrita político ni decir lo que es políticamente conveniente o, quiero transmitir cosas, por ejemplo, hay compañeros de la Cámpora que son criticados, te dicen, no, pero yo conozco y tengo compañeros ahí y se nota que están realmente convencidos y yo lo que veo que de otros espacios tienen la envidia de ese convencimiento porque ese convencimiento tiene que ser No lo pueden creer aparte, ¿no? Claro, cuando critican a esos compañeros se dan cuenta que tratan de denostarlos, tratan de denigrarlos, sectores que no podrían celebrar ningún evento ni ninguna cuestión política si no es a través de una dádiva. Entonces, eso creo que es una de las conquistas más importantes que tuvo este gobierno, poder hablar de política con mis hijos, yo tengo una hija de 18 y un hijo de 16 que yo sabía que en otro momento, es más, yo cuando tenía 18 y 16 realmente no me interesaba la política, más me interesaba el boliche donde iba a bailar, estábamos ajenos porque son todos, o sea, yo calculá que netamente mi adolescencia fue la década del 90, o sea, que se vayan todos fue para, es más, no se fueron si no se agregó más gente en su momento. Entonces, volver a decir, creo que hoy verdaderamente se está festejando el Día de Militantes porque verdaderamente ya hay militantes por ideas, se han saneado algunas cuestiones importantes que hacen que se genere, que el propio pueblo genere militantes por ideas y que se peleen por ideas como se hizo en muchos momentos, que la década del 90 fue una bomba atómica para las ideas, mató absolutamente todas las ideas y todos aquellos que celebraban algún tipo de ideología. Esta época creo que ha instalado la idea y por eso hoy se festeja de que se ha tenido un presidente militante, tenemos, casi toda la dirigencia son militantes, el mismo compañero que hablaba hoy, Daca Montaner, ha militado y hoy representa un espacio del proyecto. entonces creo que hoy es el gran momento para festejar la militancia y un verdadero momento. Leo, muchas gracias. Malala, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y yo que no fui militante político partidario nunca, también soy aceptada en este espacio, Leo sabe que por ahí nunca me incliné por ningún partido político, tampoco soy kirchnerista y igual estoy en este espacio porque creo en las ideas, creo en la gente y creo que podemos aportar, en vez de pensar qué tienen ellos para darnos, el gobierno, qué tenemos nosotros para dar, qué tenemos nosotros para aportar y es mucho cariño por lo que estamos haciendo, sensibilidad social. Muchas gracias, no va a ser la primera vez que vengan, los comprometo a una próxima visita. A ver cómo va el balance de la estrategia que han pensado de acá a las pasas. Va muy bien, va muy bien. Hacer la revisión, hacer la evaluación parcial. Bueno, muchas gracias, y adelante y éxito, lo mejor para ustedes, son buena gente, se los merecen. Gracias.